Muy contento, la verdad que primero gracias por la invitación y muy contento, este año se me dio a agarrar el ballet Pachamama, hace ya dos meses, así que bueno, trabajando con los chicos, es poco el tiempo que tengo, pero gracias a Dios he empezado a armar cosas y los chicos han cumplido. O sea, has tenido ya, si tenemos que hacer un balance del año, has sido bastante fructífero porque has estado en distintos lugares. Si, la primera actuación que salimos, que los llevé los chicos, me tocó, el encuentro de tango, que hizo Walter Vega, así que ese fue el primer día, y bueno, después me salió en Pusredón una peña que hubo, que vinieron los de Salta, así que, no, la verdad muy contento, contento por los chicos, porque el poco tiempo que tuve yo trabajando con ellos para armar algo, la verdad me dejaron sorprendido y contento a la vez porque sé que estoy haciendo las cosas bien. Claro, eso es lo importante, el hecho de que hace poquito tiempo que estás, bueno, cuando se fue Federico, que fue el último profe, bueno, sabemos que muchos chicos se han ido con Federico, ¿con cuántos, digamos, entre chicos, jóvenes y también sé que está adultos, cuántas personas más o menos se movilizan? Sí, mira, adultos arranqué hace, después del 25 de mayo de la peña nuestra, mucha gente así decía, ¿por qué no arrancá?, gente conocida, y la verdad que dije, bueno, vemos, puse un día y la verdad que me sorprendí, obvio faltan, es como en todos lados, faltan varones, son muchas mujeres, faltan varones, pero igual contento, porque yo sé que van para aprender, hay gente que no sabe nada de folclore y van para aprender, y bueno, y después entre iniciales, juveniles, infantiles y, bueno, adultos, debe haber unos 30, 40 personas. Ah, un buen número, digamos, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, a pesar de que se han ido chicos, pero bueno, así que la decisión de ellos y los chicos que han quedado, hay chicos que arrancaron nuevos, la verdad, ¿no?, muy contentos y, bueno, ojalá que se sigan sumando, de adultos, de adultos, iniciales, infantiles, que es un lindo grupo, es un lindo grupo, los padres también trabajan mucho por los chicos, Claro, eso es lo importante, ¿no? Que no se cobra nada, eso vos lo sabés, así que, no, la verdad que muy contentos y ojalá se siga, que estén unos años más, si es mucho mejor, porque amamos esto, como se los dije a algunos colegas tuyos, Yo, yo, me está tocando vivir esto gracias a Alex Taranilla, que es el principal, después, bueno, Lorena Masiu, que me agarró de chiquito a mí, en la Escuela de Purredón, después me llegó al ballet y ahí de Taranilla yo me formé como bailarín, como persona también, así que, no, la verdad, si le tengo que agradecer a alguien, es a Alex y, no sé, le hago algo. O sea, estás en la actividad de que tanto soñaste como hoy, yo siempre hablo con los más conocidos, con los que uno está, con el Jonathan, con el Johnny, con el Maxi Flores, con el Pucho, que todos salieron, digamos, desde los pioneros, el Pampaguas y demás, y que hoy están haciendo este trabajo, en el caso del Maxi en Washington, bueno, el Jonathan en Sarmiento, bueno, hoy a vos te toca agarrar algo que hacías tiempo que esperaba, y que es nada menos que tener un grupo de chicos, que no es fácil trabajar con los chicos, con adultos, y en un lugar donde, que es también hay que darle contención, porque se trabaja en el barrio San Vicente. Sí, sí, eso sí, la verdad que, sí, uno ama esto, y es como decís vos, una gran contención por los chicos, porque hay mucho, lo que está pasando hoy en día en la Argentina, así que, la verdad es como todo, es como el fútbol, como todos los deportes, la danza, que vayan los chicos, aunque no les guste, pero por lo menos yo sé que están adentro de algo, y están bien, bien y cómodo. Yo sé que conocimiento no te va a faltar, porque has trabajado mucho para esto, has estado en Cosquín en varias oportunidades, y has recorrido varios escenarios, digamos, de la región y también de Maquén, así que, creo que conocimiento no te va a faltar, Gerardo, ¿no? No, 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 yo le planteo a los chicos siempre que, siempre que trabajen en humildad, siempre, para llegar a algo hay que ser humilde siempre, y nunca olvidarse de donde salió uno. Sí, sí, sí. Eso se lo dije, la otra vez lo hablamos, se lo dije, así que a mí me costó, como todo, pero bueno, yo sé que lo que sé y lo que no sé que voy a ir aprendiendo, se los voy a ir pasando a ellos, y bueno, ojalá que me den la oportunidad de seguir trabajando así con los chicos, porque la verdad que me gusta, es un lindo grupo, y bueno, y para seguir aprendiendo, y uno se va progresando en las cosas que uno no ha estado viviendo antes. Exactamente. Estaba viendo unas imágenes también que tienen que ver con la integración, interactuar, digamos, con otros grupos, como por ejemplo, la gente de, estamos viendo ahí algunas imágenes, el recreando corazones, también con el Maxi, con el Johnny, bueno, eso es bueno también. Sí, la verdad que fue una idea de los chicos muy buena, la verdad, los felicito, porque trabajar así con personas, porque somos todos iguales, no hay diferencia en nada, eso hay que saberlo, y la verdad que sí, es un lindo proyecto, así que ojalá que no se corte nunca, y bueno, porque acá en Maquén no somos todos juntos, trabajamos lo que les gusta a nosotros, como los chicos. Sí, 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 no hay rivalidad, digamos. Exactamente, y que no haya, porque por ahí ha pasado, o por ahí no, pero yo sé que hay que ser unidos siempre, tirar para todos, porque a nosotros les cuesta, a los chicos les cuesta, a los profesores, que hay ya de años, y los que no se dedican ahora, pero sí, la verdad que un lindo proyecto que hicieron los chicos, la verdad muy contento, y ojalá que se siga dando, se siga dando así en las peñas, bailando juntos, o saliendo afuera, ojalá que se dé. Toto, lo importante también es que el grupo, hoy yo sé que está trabajando solo, digo solo como profesor de danza, pero sé que tenés un grupo de papás y mamás, que ojalá te puedan apoyar para que el San Vicente no se quede sin eso tan preciado que es, por ahí con muy poca difusión, hoy se le suma ya hace años lo que es la copa de leche, se le está dando a los chicos, y por ahí no difundimos nosotros los medios algo, que es tan importante para cobijar a los pibes, y ahora con esto que tiene que ver con esto del taller o del ballet, que puedan seguir por mucho tiempo trabajando, para que más pibes se puedan sumar. Sí, sí, ojalá, es un lindo, yo sé que los padres, desde que se arrancó el Pachamama, que tengo conciencia que lo arrancó Silvia, Silvia Ávila, la verdad que fue una idea magnífica que se le dio a ella para ir ahí, y bueno, yo sé que han pasado muchos chicos por ahí, y se siguen sumando ahora, la verdad que muy contentos, porque yo sé que a los chicos les gusta, les gusta, y van a un lugar que se sienten cómodos, se sienten cómodos como todo, y la verdad que el tema de padres es muy contento, porque yo sé que hacen un laburo grande, un esfuerzo grande, porque hoy en día todo lo que cuesta, en temas ropa, bueno, para hacer fiesta, todas esas cosas, cuesta, así que no, muy contento, y ojalá, ojalá que sigamos por muchos años más, y que sea más grande el Pachamama. Toto, si tenemos que hablar del proyecto, digamos, en cuanto a cuál es la idea, ahora se llegan las vacaciones de invierno, vas a continuar, parás unos días, y si hay algún evento próximo que tengan que participar. Sí, mira, para el, ahora el 7 tenemos el encuentro ahí de, que hace los pioneros, ahí en el Belgrano, así que bueno, ahí vamos, después, bueno, me habían invitado, va, me contacté con un chico que me llevó a mí, Jesús María, allá de Villa Rosi, y me había dicho que iban a hacer una peña, así que, bueno, yo le tiré, le pasé, bueno, él ya me conoce, le dije que si, si me gustaría llevar a los chicos para que salieran un poco, así que, no, la verdad que muy contento, bueno, ahora el 19, que después vas a hablar con alguna de las comisiones, hacen un, como una cena, solamente para mujeres, porque para el Día del Amigo. Ah, claro. Así que, bueno, después van a hablar bien la delegada, y algunos de los padres, para que te confirmen bien cómo van a hacer las cosas. Claro, para invitar a la gente, ¿no? Sí, sí, para invitar a la gente, así que, y bueno, después, para las vacaciones voy a ver, capaz que les dé unos días a los chicos, porque hay muchos chicos que se van al campo, o se van a otro lado a pasear, así que, no, pero bueno, después se arrancará de vuelta, y para el septiembre, que es el aniversario del ballet, así que, bueno, para llegar a lo mejor momento, y si hay salidas antes, se saldrá. Si alguien quiere ir, por ejemplo, hay tiempo, estamos mitad de año, y si alguien quiere ir como adulto a participar, o llevar a un niño, ¿qué día, qué horarios? Bueno, los días son lunes, miércoles y jueves, de 7 a 8 de la tarde son iniciales, de 8 a 9 y media, juveniles infantiles, y los días miércoles, solamente, de 9 y media a 10 y media, son los adultos. Los adultos. Así que, hasta ahora tenemos ese horario, después, si se suman más gente, bueno, pondremos dos días, o los tres días. Claro, depende de la cantidad que hacen, ¿no? Sí, sí, depende de la cantidad. Y si ponen varones, mucho mejor. Exactamente, nunca hacen falta varones, ¿no? Pero bueno, hay la gente del barrio, por ahí, digo, uno dice el barrio, pero puede ir cualquier persona. No, sí, 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 eso... Aparte no tiene costo, digamos, ¿no? Exactamente, ya lo han dicho varios, bueno, los profes que han pasado por ahí, es para cualquiera, cualquier barrio, el chico que sabe bailar, o el que no sabe bailar, también se puede llegar, es para pasar el momento, y si, bueno, si se da para... le gusta todo eso, así que, para que progrese el chico, y como dijiste vos, para que esté adentro de un espacio... Cultural. Exactamente. Contenido, digamos, ¿no? Exactamente, sí, esa es la palabra. Toto, de verdad, de corazón, lo mismo se lo digo a los chicos, que la verdad que los aprecio mucho, porque prácticamente los he visto nacer a todos bailando, desde chiquitos, y hoy me alegro mucho verlos trabajando en un grupo, a todos los chicos, ¿no? Y la verdad que qué interesante. Así que ojalá tenga, por mucho tiempo ahí en San Vicente, ojalá esto sea importante, también por los papás que puedan acompañar a Toto, en... yo sé que no es fácil, ¿no? Porque uno piensa distinto cuando hay mucho, pero que tengas mucho tiempo en San Vicente. Sí, ojalá, ojalá. La verdad que... yo estoy muy contento, desde que llegué el primer día que hablé con... bueno, la primera que hablé fue con Pato. Con Patricia, sí. Así que, bueno, tuve la reunión con ellos, la verdad que muy contento, ellos decidieron que agarrara yo, y bueno, hasta ahora, hasta el momento, sé que estoy haciendo las cosas bien, porque vamos bien, y hay muchas cosas por delante para progresar, así que, la verdad, primero muy agradecido a ellos, a la comisión del Pachamama, a la gente de San Vicente, y bueno, y a los chicos, a los chicos que... la verdad que muy contentos, y ojalá que sigan, porque es un lindo, es lindo esto. Exacto. Es lindo, así que, la verdad, no, muy contentos, y bueno, gracias a vos por la invitación, yo sé que siempre estuviste vos, cuando tuvimos el Pampaguasi, toda la vida, así que, bueno, nada más, y dejármelo agradecer, como se lo agradecí en todos lados, a Alejandro Granilla, que la verdad que, por él, yo no sería lo que soy hoy. Gracias a todos, muchas horas. Gracias a vos, Roque.